Vamos con una voz mucho más agradable, la voz de Google Región 4, que vende Tacos Tacos, y ven Tacos muy simpática. Hola, buenas tardes señorita, ¿cómo está? Hola, bien, bien. Vengo porque me han preguntado mucho que de dónde se ubica usted, entonces quería ver si les puedo informar así como una ruta pequeñita para que sepa la gente cómo llegar aquí a los Tacos. Ah, sí, claro. Vamos. Se bajan en Metro Xolá, luego dan vuelta en la calle de Toledo, a continuación en 700 metros, dar vuelta a la izquierda en la calle de Castilla, y tu lugar de destino estará en la esquina. Ay, güey, con todo de Google. Y si no compran, los voy a mandar a la venta. Ah, espérate, espérate, espérate. Muy bien, ¿eh? Oigan, pero que es más agradable que nuestra Yatsiri, es más agradable, ¿no? ¡Ah, sí, sí, sí!